Oremos esta tarde. Señor, confieso que estuve jugando a tira y afloja contigo. Cuando tú comienzas a llevar mis emociones en una dirección, yo me resisto tercamente. Metas y objetivos distintos a los que tú tienes para mí. Me hipnotizan con imitaciones baratas de tu amor. Desvío mi mirada tan solo un momento y pierdo de vista tu plan. Crea en mí un corazón inalterable. Hazme una persona enfocada en mi fe y mi confianza. Permíteme perseverar en la dirección que tú quieres que vaya. No dejes que sea tentada por falsos dioses o voces engañosas que me llevan por mal camino. Nunca debería jugar con mi corazón. Después de todo, te pertenece. Tómalo ahora, Dios. No quiero detener los latidos de tu amor en mi vida. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entrando en el amor de Dios.